Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Mis Pasteles Mis Postres. Aquí les dejo este pastel en chantilly tres leches con detalles en fondant, relleno de coco y fresas con crema. Así que espero que les guste este video, les sea de ayuda en algo. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Voy a empezar haciendo primero mis detalles en fondant. Esto lo estoy haciendo un día antes del pastel. Y voy a estar haciendo primero como una tipo montañita. Y yo voy a estar utilizando este set de cuadritos. El más chico que trae. Este set yo lo compré hace algún tiempo en AliExpress. Y pues como ven, es muy práctico porque así avanzamos mucho más rápido. Y si no, pues ya les mostré que también los cuadritos individuales. Y bueno, es mejor hacer algo así, ¿verdad? Tener un tapellito de silicón abajo, papel encerado. Pero igual, yo ya le había puesto manteca vegetal ahí a mi área de trabajo. Para que no se quedaran pegados ahí. Ahora, ese mismo fondant que tengo, le voy a estar agregando cocó en polvo. Es para hacer un color café. Pero igual, si no quieren poner el chocolate, pues pueden poner colorante café. Entonces, simplemente lo voy a estar amasando ahí como quien dice. Y le estoy agregando manteca vegetal. Pues para que no quede como muy reseco. Y también para que no se me pegue en mi área de trabajo. Igual ahí mi fondant ya tenía el Tylos. O sea, no tenía tanto, pero sí le puse esto. El Tylos ayuda para que el fondant no esté como... Si está chicloso, le quita lo chicloso y lo pegajoso. O sea, para eso ayuda. Entonces, ahora voy a estar pegando con agua los cuadritos que hicimos. Yo estoy haciendo este pastel yéndome en una foto que me enviaron. Solamente que en la foto que me enviaron era todo fondant. Pero en este caso, pues va a ser chantilly de talles en fondant. Y ahí solamente le voy a estar cortando como más o menos que parezca una montañita. Les explico los del Tylos o CMC. Cuando quiero que una figura esté seca o se ponga dura la decoración. Le pongo suficiente Tylos o CMC. Cuando quiero que nada más mi fondant esté manejable. Le agrego un poquito para que esté manejable. En este caso, esta decoración no la quería dura. No la quería que se secara. Entonces, le puse poco solamente. Y la voy a dejar tapada así en mi base para el otro día. Así la tapé para que no se fuera a secar. O sea, la quería suave. Para que cuando corte el pastel, pues no fuera a estar todo eso muy duro. Entonces, así lo voy a dejar tapado para el siguiente día. Y ahora voy a estar haciendo los cuadritos. Y ahora voy a estarle formando como los bloques. Esto lo pueden hacer con cualquier herramienta que tengan en su casa. Hasta con un cuchillo. Ahora voy a estar haciendo la parte de los tronquitos de las palmeras. Solamente le hice ahí como un tipo churrito. Y luego los corté por iguales. Y estoy utilizando esa duya de estrellita de la número 14. O cualquier duya pequeña que tengan ustedes. O hasta con un palillo de diente. Nada más como para darle esa textura como a la palmera. Y este es el tailos que estoy utilizando. Esta es la parte que voy a pintar en amarillo. Que es lo que van a ser las monedas. Y los cuadritos amarillos. Entonces, sí quiero que esta parte del fondant esté muy dura. O sea, que esté bien seca. Porque algunas moneditas... Los circulitos, perdón, van a ir paraditos arriba. Así que los quiero totalmente secos. Y como ven, le estoy agregando suficiente tailos. Este es el colorante amarillo que estoy utilizando. Yo lo compré, pues, ya saben, en Amazon. Y ahora voy a estar haciendo los cuadritos con el mismo tamaño del cuadrito que hicimos la parte de café. Los cuadros cafeses. Y estos cuadritos yo los compré en Hobby Lobby. Vi en un set, creo que me parece, que tres o cuatro tamaños. Ahora voy a estar haciendo las monedas con esa duya. Que fue el tamaño que encontré. Que diera más o menos el tamaño de las monedas. Y con ese... Pueden utilizar otra duya más chica para hacer esa parte... Para darle esa forma que estoy haciendo, ¿ok? Yo me acomodé con esa. Ahora con el cuchillo o con lo que ustedes tengan. Vamos a hacerle como esos... Palitos. Esas líneas en el centro, palitos. Líneas. Y ahora a los mismos tamaños de círculos de corte algunas monedas. Le voy a estar cortando así, miren. Para dar esa forma circular. Igualmente lo pueden volver a hacer con otra duya más chica que tengan. Ahora voy a estar estirando fondant negro. Y este fondant negro lo pinté con el colorante negro de Mabaker & Chef. Esta parte negra es para donde voy a poner las letras. En nombre del cumpleañero. Y ahí está. Igualmente tiene tailos. Ahora voy a estar haciendo estos círculos que es como para la parte de la flor. Y es la duya 2A de Wilton. Con eso hice esos círculos. Y ahora con un cuadrito. El más chiquito que trae ese set. La voy a estar cortando. Si no, igual no necesitan un cuadro. Simplemente con un exacto le cortan, ¿no? Pero pues esto es más práctico. Entonces. Eso es lo que sería la flor. O no sé cómo se llama exactamente esa cosilla, chicas. Ahora voy a estar haciendo los hongos. Simplemente hacemos un círculo. Y le aplanamos ahí en nuestra guía de trabajo. Más para que se ponga plano. Ya luego le vamos dando forma. Esto es muy práctico. Y es rápido de hacer. Entonces. Claro, claro, claro que todos los detalles que llevan este pastel. Es bastante tiempo, chicas. No crean que es de una hora y ya, no. Esto es un proceso. Esto lleva tiempo. No es que sea difícil. Sino que es tiempo. Ahora voy a estar haciendo el texto de diferentes. Creo que fueron tres colores para el pastel. Ahora voy a estar haciendo las hojas de las palmeras. Y esas hojitas son las que yo tenía. Así que fueron las que usé. Y simplemente las voy a estar como que medio estirando ahí. Y luego pues darle su línea que trae en el centro. Igualmente este fondant tiene tailos. Y así solamente para darle su línea de la hojita. Ahora voy a estar haciendo la parte donde sale esa flor que hice. Y solamente todo lo estoy haciendo como al cálculo que concuerde con el tamaño del pastel. Es un pastel de 8 pulgadas y 6 pulgadas. Fue un pastel para 30 personas. Y bueno, eso es visual. Mientras agradezco por estar aquí mirando mi video. Ojalá que te suscribas a mi canal si eres nuevo por aquí o nueva. Y si has suscrito, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y si crees que mi video te puede estar haciendo de ayuda. Ojalá que me regales tu chulo like. Ya que eso nos ayuda mucho, ¿ok? Muchas gracias. Y bueno, miren. Como ven, todo esto es práctico de hacer, chicas. No sé cómo les digo. Esto es todo un proceso. Y si van a hacer como un pastel en fondant. O sea, con decoraciones de fondant. Les recomiendo que las hagan con tiempo. Porque eso sí quita bastante tiempo. Yo esto lo estoy haciendo un día antes. Pero a veces he llegado a hacer mis decoraciones hasta con una semana antes. Y es mejor porque anda uno más relajado. Bueno, y en el fondant negro que había estirado es donde voy a estar pegando el nombre. Simplemente voy a estar pegando las letras con agua. No necesitan gastar en pegamento para fondant porque lo pueden hacer con agua. Y la voy a estar recortando ahí, calculándole que le quepa el pastel. Pero igual luego me quedó grande y ya luego le corté más ya al otro día. Cuando lo estaba poniendo en el pastel. Y pues bueno, ya hice todas las decoraciones. Ya se queda todo listo para el otro día. Y lo poco que haga falta ya luego se lo voy a estar poniendo ya cuando el pastel esté armado. Ahora vamos a estar preparando el relleno de coco. Esa es una bolsa de 14 onzas. Y eso fue lo que quedó en la bolsa de toda la cantidad que le agregue al coco. El chantilly que le estoy agregando al coco son dos barras de queso crema. Dos botas de 32 onzas de crema para batir. Dos cajitas de pudín. Ya tengo video como lo preparo. Y lo voy a estar revolviendo solamente con mi coco. Ese relleno que ven allá en el bol rosado lo voy a cubrir para el siguiente pastelito de 6 pulgadas. Y para otro pastel de 10 pulgadas cuadrado. Entonces, miren, así es como queda este relleno. Y la verdad es que a mí me gusta como queda este relleno así con este relleno del queso crema y el chantilly. Y pues solamente tratar de que quede parejito, ¿verdad? Para que luego el pastel no quede chueco. Este es el pastel que les digo que es el de 8 pulgadas. Un pan es de chocolate y un pan es de vainilla. Así me lo pidieron uno y uno. Y yo sé que falta la receta del pan esponja de chocolate. Pero ya espero que próximamente venga el video. Los dos son pan esponja y cada pan tiene una taza y media de leche. Ahí le estoy poniendo un poquito del relleno ahí en la orilla, miren, para taparlo bien. Y lo voy a llevar al refrigerador mientras relleno el pastel de 6 pulgadas. Ahí se ve que le hacía falta leche. Y le agrego otro poco de leche. Ese es pan esponja de vainilla. Ahí tenía mis fresas frescas. Igualmente le agregué el relleno que tenía en el bol rosado. O sea, mi crema. Y listo. Estos panes tienen casi una taza de leche cada pan. Y ahí quedó listo el pastelito con su relleno. Lo voy a llevar al refrigerador para primero meternar el pastel verde que va a ser el piso de abajo. Estoy utilizando el verde hoja. Y el chantilly que estoy utilizando es mi chantilly casero. La receta se encuentra en el canal. Le van a poder encontrar el video en cajita de información. Y la doña que estoy utilizando para meternar ese pastel es la 898 de Ateco. Y mi manga es del número 18. Y bueno, para un pastel en pisos es muy importante que el piso de abajo quede bien parejito. Porque si el piso de abajo queda chueco, a la hora de poner los soportes y poner el piso de arriba el pastel se va a ver chueco. Entonces es importante que siempre los pasteles de abajo queden bien anivelados. Porque luego no queremos que el pastel se mire ahí chueco. Que ya me ha pasado, no crean que no. Me ha pasado. Por eso se los digo. Entonces ya una vez bien alisado el pastelito, voy a marcarle con el molde de 6 pulgadas que es el tamaño del pastel que va a ir arriba. Y yo voy a estar utilizando estos soportes que son los de Wilton. Y yo los compro en Walmart, los encargo en Walmart. A través de... Por internet. Ya me atrevé. Y pues pueden utilizar los palillos de madera o lo que ustedes gusten. Pero que sea... Bueno, igualmente el piso de arriba no es pesado. O sea, solamente es un pastel de 6 pulgadas. Y bueno, como sea, estos soportes aguantan bastante peso. Estos son los que yo estoy utilizando. Los pueden buscar en Amazon o... Así como lo ven ahí, así los pueden buscar con ese nombre. En Walmart o en Michaels. En Michaels ahí los venden. Solamente que les conviene comprarlos en Walmart porque ahorita están en $3.97. Y voy a estar pintando de azul cielo este chantilly. Fue el que le puse igualmente esos colorantes. Pues yo los compro en Hobby Lobby. Pero igual pueden utilizar la marca que ustedes gusten. Y igualmente con la misma duya. El mismo proceso que con el otro pastel. Tratando de dejarlo lo más parejito que se pueda. Para que no se vea choco el pastel. Ya luego de por sí aún así luego se ven chocos. Y como ven, le embetuneé hasta donde termina la base blanca, chicas. ¿Ok? Porque de ahí de la base blanca donde está el pastel es donde me voy a guiar. Para que el pastel quede parejo de abajo hacia arriba. ¿Ven? Hasta donde topas. O sea, nos está topando la base blanca. Es donde me estoy guiando para darle la vuelta ahí. Miren, ¿sí vieron? Entonces para que nos quede derecho el pastel. O sea, que no se mire como tazón de donde comen los perritos. ¿Ven? Porque a veces quedan de esa forma los pasteles. Me han quedado, me han quedado. Y ahora ya es momento de montar nuestro pastelito. Entonces nos centramos, checamos bien dónde va a estar el pastel. Y lo dejamos caer. Antes de dejarlo caer hay que checar que va a caer en el donde queremos. Y si no igual lo podemos mover. Ahora le voy a estar enterrando ese palo de madera. Le estoy tratando de que quede un poquito porque es lo que va a atravesar la base de hasta abajo. Que tiene yo tres bases en la base azul. Entonces queremos que el palo atraviese esas bases, chicas y chicos, ¿ok? Entonces tiene que atravesar la base de hasta abajo. Luego, luego se siente. Ese espacio que ven que quedó ahí es lo que va a llegar hasta abajo. Y ya después ahí le termino de dar. Eso es para que el pastel vaya bien seguro. Ahora con la duya 898 de Ateco es que le formé esa línea ahí como de tipo montañita pastos. Y al Mario le puse un palo de madera. Y se lo pegué con silicón para que no se fuera a caer. Y a estos cuadritos les estoy haciendo este signo de interrogación con marcador comestible. Y a todas mis decoraciones les puse chocolate por detrás para que luego no se fueran a estar resbalando en el pastel. Ya que mi chantilly es bastante húmedo. A todo le puse lo que iba a estar hacia alrededor del pastel le puse chocolate. Como no encontré un Sonic en juguete. Le tuve que poner en plaquita de fondant. Porque la señora quería juguete. O sea, me mandó una foto que tenía juguetes. Pero no encontré ni en Walmart ni en Amazon un Sonic que fuera el tamaño del Mario. Así que me tocó hacerlo pues en plaquita de fondant. Y ahí solamente toca acomodar todos los detalles. Chicas, esto parece un pastel que se ve fácil. Y sí está fácil. Pero si ya de por sí nos llevamos tiempo haciendo las decoraciones. Ahora ponérselas es otro proceso. Ya que eran bastantes decoraciones y todo esto es tiempo. Entonces me retrasé un poco con ese pastel. Entonces es mejor que hagan con tiempo, chicas. Más cuando tienen muchos detallitos que es todo un proceso. Y ahora le voy a estar pegando el mensaje. O sea, el nombre del cumpleañero ahí enfrente con agua. Ahora a los honguitos y a esta florecita. Todo lo blanquito se lo puse con el chantilly de Sam's. Se lo pueden poner con crema de mantequilla. Ya que este chantilly de Sam's va bien con el fondant. Pero igualmente si no, todo lo pueden hacer con fondant. Los circulitos en fondant. Y ahí le pegué las hojitas a la palmera con agua. Y las hojitas que fueron repegadas hacia el chantilly. Tenían chocolate por detrás para que no se fueran a resbalar después. Y ahora le voy a estar haciendo el pastito alrededor del pastel. Con la duya 233 de Wilton para hacer el pasto. Ahora a los tiempos anillitos, ven, también les puse chocolate. Porque van a ir parados arriba del pastel. Así para que no vaya a haber accidentes. Lo que va a tocar al chantilly le puse chocolate. Si no quieren que se asome el chocolate, pueden ponerlo del mismo color del pastel. Ahí sí se alcanzaba a notar. Y como les digo, todo, todo tiene chocolate, chicas. Para que no vayan a tener accidentes. Más que nada si están utilizando chantilly. Porque si se usan crema de mantequilla, obviamente no necesitan hacer esto. Y pues bueno, este pastel yo lo di en 140 dólares para 30 personas. Es un pastel que es fácil de hacer, pero que lleva mucho tiempo. Es todo un proceso. Así que con todo y juguete lo di en ese precio. Y pues bueno, este fue el resultado final. Espero que les haya gustado mi video. Que ojalá que aprendas para que tú misma les puedas hacer los pasteles de cumpleaños a tus hijos. O si estás aprendiendo para vender igualmente, pues ojalá que te ayude. Y pues muchísima suerte a todos los que están en esto de la pasteleada. Los que están aprendiendo. Y pues bueno, me despido. Nos vemos en el próximo video. Y muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí.